Un comerciante de alimentos que está ubicado en la avenida Juárez resultó con quemaduras de segundo grado luego de un flamazo durante las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe de Torreón. El siniestro ocurrió a las seis y media de la tarde del viernes a las afueras de la farmacia Guadalajara en la calle Zaragoza y avenida Juárez. Ahí Christopher Muñoz, de 18 años de edad, se disponía a encender las parrillas de un puesto de tacos. Presuntamente debido a la acumulación de gas, ocurrió el accidente y las llamas alcanzaron a lesionar a Christopher en el rostro y brazo derecho. Afortunadamente a escasos metros se encontraba una paramédico de Cruz Roja Mexicana que está de guardia en la iglesia de Guadalupe. La técnico en urgencias médicas acudió en su ayuda y luego de una revisión le recomendó ser trasladado a un hospital para su atención médica pero Christopher se negó pues dijo que un familiar lo llevaría a un nosocomio por sus propios medios. Afortunadamente las llamas no alcanzaron a otro negocio o a personas que circulaban por el lugar y no fue necesaria la presencia de bomberos.